...con Javier Montero, subdirector de Protección Civil, quien nos dará un balance general sobre la actuación de esta institución durante las elecciones municipales. Bueno, en el fin de semana, específicamente el 8 de diciembre, el día de las elecciones municipales, tuvimos un despliegue ordenado por el ciudadano gobernador José Uribe, el Mamora, y dentro del marco de la misión todavía de Venezuela, en todos los municipios, los vecinos municipios del estado Táxira, para lo cual desplegamos alrededor de 880 funcionarios de los cuales tenemos 850 nuestros, el resto provenían de las elecciones municipales y alrededor de 500 voluntarios, para lo cual desplegamos también nuestros vehículos, las ambulancias, las motos, las unidades de rescate, las ruas, todos los vehículos, los cuerpos bomberos. Bueno, pues desplegamos y el saldo fue positivo y podemos agradecer una valor preventiva y atención a todos los centros de votación del día de ayer. Jaime, en otro orden de ideas, ¿Cuál es la primera de los incidentes viales con los indicados motos? Sí, bueno, se siguen presentando algunas particularidades durante el fin de semana. Este fin de semana, pues, específicamente la noche de ayer domingo, alrededor de las 3 y media de la mañana, se presentó un hecho vial en el sector de Roma Blanca, un masculino de 21 años, que estaba, pues, no cumplió con el horario de restricción y no tenía permiso de circulación y no portaba sus cascos. Y, bueno, el sector de Roma Blanca, pues, fue una colisión. Y, bueno, pues, seguimos haciendo el llamado a la policía para que pongan con el decreto 211 para así continuar brindándole esta prevención a la comunidad, sobre todo en materia de vialidad. Ayer, por medio de las redes sociales, se hablaba de un aumento de bandera. ¿Qué información tiene usted respecto? Bueno, para el momento no tenemos nosotros ningún reporte, hubo alguna lluvia dispersa, igual que la lluvia fuerte el sábado. Afortunadamente, pues, no dejó saldo negativo. Lo que tenemos, pues, durante el fin de semana, pues, son 16 lesionados, 16 hechos viales, y para lo cual, pues, bueno, lo normal, algunos abusos de la ingesta de bebidas alcohólicas, sin embargo, pues, estaba prohibido la venta de las bebidas alcohólicas, había la ISECA, y, pues, también exceso de velocidad, no tienen cuidado con las disciplinas con las normas de tránsito. Bueno, todo lo que se puede presentar los fines de semana, pero para lo cual estamos dentro del dispositivo de una vida segura que continuamos ahorita a esta época para poder brindarle a la comunidad, pues, toda esta seguridad que le brinda Protección Civil todo el año. Gracias.